¡Muy buenos días! Soy Traxium, y sean bienvenidos a la serie con Castilla. Creo que es el capítulo 7 o el... Sí, yo creo que es el 7, bueno, si no me equivoco. En fin, estamos por fin convirtiendo las provincias del norte de África para preparar nuestro primer protectorado, en el norte de la misma. Uy, aquí tenemos un montón de... de intolerancia, ¿no? El tema del misionero puede hacer bastante daño. Y bueno, nos preparamos para la guerra con Trenzen, pero casi lo mejor es esperar a que terminen los misioneros, no ser muy ansias, y así no la haríamos. Y sin más, una época un poco de transición, habíamos tenido nuestro pequeño desfase económico, y ahora estamos recuperándolo. También estamos colonizando en lo que es Colombia. Habíamos colocado dos provincias, la primera para Maibo, que vamos a renombrarla algo un poco épico, ¿no? En plan, desembarco del rey o algo así, ¿no? Ya que ha sido la provincia fundacional. Desembarco del rey. Pondría King's Landing, ¿no? Que es como el nombre en inglés y tal. Pero que en Alices, estamos en un reino español. Y esto le podemos poner, pues por ejemplo, Nueva Zaragoza. Nueva Zaragoza. Vale, por ejemplo, sin más. Vale, y esto estamos colonizando Panamá, que es uno quizá de los nodos de América más importantes, sino el que más, que tiene bastante población, así que espero que sea de las que menos tarde. Necesitaríamos unas dos provincias más. Que he estado pensando que quizá lo podemos hacer con Arapuac. Que son estas provincias de aquí. No sé si podemos crear reclamación. Podríamos... Aquí compartimos una provincia, creo, porque el mar está en contacto. No, creo que está aquí al lado. Vamos a intentar de todos modos destinar un... Destinar un espía. A ver si funciona. Que no lo sé, pero bueno. Por probar. No perdemos nada y total, nuestro espía no está haciendo nada más de provecho. Y quizá intentar conquistarlo con nuestro batallón de conquistadores, ¿no? Que están allí. Tenemos una idea, que era esta, que era comercial y tal, más 20% de tarifas, pero creo que nos interesa más conseguir el puerto. Y empezar a colocar puertos ya en nuestro país, que empieza a ser ahora. Y es que nos vendrá muy bien también, 5 estados más. Nos vendrá genial. Para que nos vamos a engañar. De hecho, es que nos faltan estados, ya lo sabéis, desde que en el capítulo anterior creo que fue, integramos... Borgoña un poco por sorpresa. Entonces hay que esperar a ello. Y lo que no generamos mucho dinero, lo que me preocupa de cara a enfrentarnos a una guerra, ¿no? Porque el mantenimiento ya sabéis que es bastante durillo. De todos modos, tenemos provincias muy buenas, tanto colonialmente como comercialmente. Lo que pasa es que Inglaterra es muy fuerte comercialmente. Entonces yo espero que con el tiempo sí que podamos plantarle cara. Tal vez deberíamos crear un regimiento más. Perder legitimidad. O estabilidad, tío. Casi que estabilidad, ¿verdad? Que no me hace ninguna gracia en ninguno de los dos casos. Pero perder legitimidad ya sabéis que es algo muy peligroso. Ahí está la conversión. Tenemos un montón de influencia guapal, la hora que lo veo. Seguramente alguien me habrá dicho en algún momento, utilízala. Más 15% de impuestos, tío. Sin darle. Vale, vamos a darle. Más legitimidad. Reputación diplomática. No, no. Vamos a darle a esto. Podemos invertir un poquito, ¿no? De puntos. Algo así. Tenemos un montón de provincias cristianas y ahora más. Vale, ya ves que deberíamos tener algo más de dinero. Así que vamos a subir el mantenimiento y a cruzar los dedos. A ver si cuela. Y 1 con 5 y 4 perdemos. A ver, nuestra economía ya no está tan mal. Empieza a ser un poquito más robusta. Pero aún así no termina de estar a la altura. Mira, ¿me puedo permitir perder 1,74 al mes? Me temo que no. Y más porque vamos a tener los puertes en mantenimiento. O sea que hay que hacer recortes de algún lado, básicamente. Ahí va. Han salido los tres con durabilidad. En serio, con el navegante. Y este ha salido con uno más de choque de líder. Vale. Han salido los tres con el navegante. Qué curioso. Será alguna probabilidad extra de España. O sea, ¿de dónde puedo recortar, tío? Quizá tener menos regimientos. Pero es que no quiero hacer eso. A ver, lo que quiero evitar a la cuesta es pillar una deuda. Puedo recortar en barcos. Algo así. Es que es eso. Vamos a tener también los fuertes. A ver, que no deberían llegar a nosotros por mar. Más teniendo en cuenta a nuestros aliados. Y no es estar generando tropas, ¿no? Por lo que veo. Ahí tenemos horas, ¿verdad? A ver, tenemos algo de dinero ahorrado. Ah, ya sé dónde podemos recortar. Pero creo que no nos interesa de este hombre. Es que es un cinco al mes. ¿Y si convertimos la última provincia antes de entrar en guerra? No, ¿y si hacemos ya el estado? Y echamos a este hombre. Creo que va a ser lo suyo. Porque esto es... Inflación. Y si esperamos un poco y si hubo una idea más... Y convertimos la provincia. Creo que va a ser mejor, ¿eh? Y ahorramos así más, ¿sabéis? Vamos a convertirla, que son 35 meses. Entonces, unos tres años, ya se ahorramos un poco más y subimos la provincia. Y nos siguen asediando, por supuesto. Y la colonia, ¿cuánto va a progresar? Ojo con los misiones ahí. Mira, la colonia, Panamá, supongo que no tardará demasiado. Y ahora si podemos crear aquí una reclamación, macho, nos tendría muy guay. Vale, a ver si no lo estoy dejando. Porque si tenemos una reclamación... Vale que no es estrictamente necesario. No sé si podríamos declarar cerrar yo. No. No, no. Con la siguiente idea creo que sí, que nos dejaría. Pero bueno, sería tener dos regiones más. Quitarle oro, que seguro que tiene bastante oro acumulado. Es bastante típico. Y ahora yo tengo que aguantarme y resistirme para no construir algún edificio. Y quizá... Era el 91 o el 501, lo de Aragón. Quizá empezará a subir ya relaciones, ¿eh? 501. Vale, no hay prisa, por así decirlo. Pero aún así vamos a empezar a subir relaciones, porque como tardan bastante... O sea que al final han sido los tres con el navegante. Bueno, tiene cierto sentido, ¿no? En tema de herencia y tal. Conquistar Portugal sería una opción también, ahora que quizá está más debilita de Inglaterra. De hecho, mirad esto. Esto no era con Leinster. ¿O Portugal no acudiría? Bueno, pues... Creo que ya tenemos algo que hacer en esta sesión, ¿no? Sentimos un poquito por nuestros compañeros. ¿Dónde están las tropas de Aragón? Vale. Tío, no les ayuda a nadie. O sea, esto es blanco y en botella. Y pillarles, aunque sean estas provincias, ¿sabéis? Incluso caláis. Aunque, ahora que lo pienso, puede que me desembarquen aquí. Y Francia no creo que me haya acceso ni de cuenta. No, pero vamos, ni de broma. Y nuestra fuerza militar no es tan buena. O sea, nuestra fuerza no mal. Pero esto, ¿nuestros exploradores, tío? Ah, ya han aquí media hora, seguramente. Tío, se llevarán un montón de tiempo. Y no me he fijado. El que me ha dado a desembarcar está claro. Va. Mira, ¿sabéis qué? Vamos a jugárnosla. No tiene aliados. Yo creo que realmente va a haber una oportunidad mejor. Agar Mañac mismamente. Vamos a decirle a nuestros compañeros de Aragón que conquisten esto. Y... Yo qué sé. Esto mismo, pero vamos. La idea sería no perder demasiado nuestra parte. Vamos a tener en cuenta que nos vayan a desembarcar por allí. Vamos a mandar por aquí arriba tropas. Vamos a quitar el fuerte de Toledo, por ejemplo. Y el de... Ceuta, quizá. Y dejamos aquí al ejército. Sobre todo por quitarle las provincias estas que hay aquí en Europa. Y quizá Calé... Podríamos conseguir quizá un acceso por aquí. En plan yendo por Saboya y tal. Esto es del Papa. El Papa nos daría acceso. Saboya también. Y aquí quizá tendríamos que intentar unificar un poco nuestras regiones, ¿verdad? Y Calé se podría conseguir. No sé si en esta guerra... Bueno, ya iremos viendo. ¿Esto qué es? Uy. Perdemos bastante ahora. A ver, podemos perder en plan inflación y tal. Que la verdad que está subiendo. Y esto no nos compensa mucho. Perder tanto dinero, desde luego, que no nos compensa. Esta guerra debería ser bastante localizada, ¿eh? Pero lo que podemos hacer es mandar a nuestras flotas. Que vengan aquí y que se van a dar bien nuestras caracas a Sevilla. Vale, ahí los tenemos. Y venimos por aquí un poquito a bloquear, ¿no? Aunque... Es que crearía tropas aquí, ¿eh? Para conquistar cuánto me piden. Esta provincia... Supongo que van a ser nueve, ¿no? Pero como no lo especifica ahí, claro... Vamos a llevar tropas. Vamos a llevar un regimiento, ¿no? No, vamos a quedar aquí en Vizcaya. A ver qué tiene si una terra. Estamos muy gualados de tropas, en verdad. Pero mirad, barcos no tienen tantos. Barcos tienen más que nosotros. No tienen galenas, por ejemplo. Pero nos sacan caracas y eso nos puede fastidiar. Ahí va. De hecho, aquí está su flota. Vale, creo que nos han hecho algún destozo ya. Ellos han perdido un barco de comercio y nosotros una galera. Tenemos que tener más caracas. Es que, claro, uno no da basto con todo. Puedo intentar una guerra más defensiva, quizá. No. Las fuerzas de misionero, hombre. Me interesa la fuerza de misionero. Para terminar cuanto antes con lo de Ceuta. Ojo que nos desembarcan, vale. Vale, vale. Me interesa que vengan, si nos viene bien. Y de momento, ahorrar un poco. Aunque estas provincias quiero que se las lleve a Aragón, en verdad. A ver, yo no tengo ningún interés en llevármelas, está claro. Vale, que así en Asturias no pasa nada. ¿Qué pasa? Van a Cantabria. Creo que me van a atacar. Voy a sacar un general. Uf, el reino me hace mucha gracia. Y general, Dios, que si generamos tan pocos puntos... Bueno, si son muy malos. Bueno, ellos no tienen general, ¿no? Ojo. Pero obviamente, meternos ahí contra ellos no está bien. ¿Dónde van? Vale. Ellos van a cruzar aquí el campo. Ahí está, se les aboca el movimiento. Y vamos a bajar un poco esto. La dinastía de nuestro noble rey de Trastámara es muy poderosa. No entiendo. Ah, pedimos la militar económica o administrativa. Vamos a pedir la económica, ¿no? Que yo creo que es lo que nos va a dar falta. Muy justos. Tienen cañones, ellos no tienen cañones. Y en moral estamos iguales, de hecho. Y no tienen general. Y ahí vamos a ganar sin problema, vaya. Y no tienen forma de retirarse, ¿no? No deberían tener. Bueno, así muy justos, ¿eh? Se acaban buenos dados. Vale. Veamos, puede acabar con ellos. Una mano que nos ayuda, ¿no? Nos da 50 educados y nos caen mejor las manos. Vale, hemos acabado con su ejército. El cual se ha reducido drásticamente. Vale, parece que no nos van a desembarcar de momento. Vale, ya hemos tomado el objetivo de guerra. Perfecto. A ver, podríamos conseguir accesos hasta esta zona y acceder al Kalei. Eh, un Rising en... ¿En Tangier? Sí, en Tangier únicamente. Ah, pero porque lo estamos convirtiendo. A ver, pues no nos interesa mucho que nos salga aquí un cuerpo de rebeldes, está claro. Vamos a mandar aquí un pequeño ejército. Es que tenemos pocas tropas, ¿eh? Muy pocas. Nos dejó el tema económico y nos está fallando. Y no sé hasta qué punto se solucionaría con la integración de dragón. A ver, es una ayuda, ¿eh? No lo niego. Portugal está quinchándose en África. Es importante, tío, el comercio. De hecho, no es que nos están metiendo en nada en América. Tener una región colonial está bien, pero hasta cierto punto. A ver, no creo que se revela aquí nadie. ¿Están bloqueando dónde? En Ambedes, ¿no? Ah, nos van a desembarcar, pues ahí está el problema. ¿Esto cuándo termina? En el... 89. Todo esto en verdad es por el misionero, ¿eh? Que es que lo vamos a quitar, en serio. Vamos a darle a esto. Y lo siguiente ya sí que va a ser tecnología que va a tocar. Y vale, va a haber que ir a acabar con esos malvados ingleses. Un pleno prestigio, casi mejor. Esto hemos dicho que acababa en... En febrero del 89. Uf, que demasiado. Porque por aquí nos van a ir asidiendo cosas. Me da término el matrimonio real con Portugal. Quizás sería momento de empezar... El momento de empezar a hallarnos mal con ellos. Tiene una tregua con Inglaterra. Parece que han roto. A Improved Relation con estos. No, yo quiero meterles una reclamación. Que se están terminando. Que estamos tardando mucho en atacarles. Es que aún así es de qué punto eso resuelve el problema. Bueno, eso. Vamos a aprovechar para convertir esto. Y ahí vamos a crear un mini estado. Ya lo digo. Vale, todo esto lo tenemos ya. Uy. Vale, igual nuestra flota conjunta sí que puede con todos ellos. A ver, no tenemos prisa. En verdad podemos esperar a que termine... Venga, vamos a aceptarles. En verdad podemos esperar a que termine la conversión, ¿no? Tampoco queda tanto. Ups. Uf, tiene muchas tropas. ¿Qué onda lo estamos quedando? Es que tienen 34. No sé si podríamos. Es que necesitamos más carga casualmente. Ojo, ese desembarco. Qué mal Aragón, tío. Nación que nos asiguen mucho. ¿Hasta qué punto ellos pueden... Ganar esta guerra, ¿sabéis? Aragón, va bien... Ah, esto, sé, no me acordaba de ellos. Vale, tenemos reclamación. Perfecto. Vale, pues vamos a traer a esta gente aquí. Ah, ya no tienen conquistador. ¿Qué está pasando aquí? Vale, realmente no nos interesa que esta guerra se libre en territorio holandés. Es que ya sabía que necesitábamos tropas ahí. Es que precisamente esto nos ha perjudicado contra Inglaterra. Dios, pero sí creo que perdemos demasiado dinero para lo que es. Es que es... Aún así, tío, no sé. En lo que estamos manteniendo a esa tope... Misionar este de las narices. Pues lo voy a echar en cuanto pueda. Esto nos interesa sobre todo que acabe para que no haya revuelta. Es que son las caracas, ¿eh? Aunque solo tienen dos. Y galeras no tienen. Entonces sí que tenemos. Tenemos almirante. Vamos a intentarlo. Creo que podemos hacer un buen trabajo en esta batalla. Tal, es que no tienen galeras. Son sobre todo barcos de transporte, ya ves que. Total, eso es cuestión de que aguanten los asedios. No se mueven. Vale. Creo que ellos se mueven antes, ¿no? El 14 de diciembre... Y el otro es el 18. Entre ellos tendrán un planejador negativo. Ah, no. Vale, aquí puede que lo tengamos nosotros. No tenemos nada de maníobra. Prenelación de cruce, tío. No, no hay ninguna planejación. ¿Nos sacan muchísima moral? A ver, son ingleses, está claro. Vamos a ver qué tal se da. No sé, es que creo que no le está probando a nadie, ¿no? Creo que le estamos haciendo más daño a sus barcos que ellos a los nuestros. Del 3 a 33. Y nos han petado un barco por ahí. Vale. Creo que perdemos, pero... Hemos hecho una buena batalla. Nada, nos retiramos. Estamos inmolando. Vale, no hay problema. Ahorita ya hemos hecho una flota más fuerte. Eso es todo. Vale, nosotros hemos perdido unos 10 barcos. Y ellos han perdido 14. 10... No, 14 y 14. Hombre, pues sacándonos un puntazo enorme... Un puntazo entero de moral, yo creo que está muy bien. Ya se hemos plantado caravalla. Nada, pues hubiera sido muy clave, ¿eh? Mantener el dominio de los mares. Quizá. Estando toda la flota conjunta, hubiéramos podido hacer un mejor trabajo. Con Nápoles, incluso. Vale. Esto está ya, ¿no? Se han convertido al catolicismo. Perfecto. Pues tú, vete fuera. Por favor. Vale, ¿qué más? Vosotros. Quiero aquí un conquistador. Vale. Y... Vente aquí. Espero que tengan por aquí el ejército. Bueno, está aquí. Y un segundo aquí en España. Me han desembarcado los muy tontos. Vamos a atacarles. Aquí voy a ver dónde está su ejército para reventárselo, básicamente. Ahí lo tienen. Cinco. ¿Podremos con ellos? Ahora lo veremos. No voy a jugar en... Dos para uno. Tienen tres de tecnología. Yo creo que deberíamos poder. Y eso que no tenemos cañones. Que de hecho es un poco ya de broma no tenerlos. Vale, va a tener la board. Vale. Y aquí parece que les va a perseguir a Aragón. Ellos siguen desembarcando tropas. Pues qué tío. Lo que me va a fastidiar es que pillen un... Uy, va. Tenía que haber atacado el día uno. Ay, no tengo diplomático, mierda. Tú fuera. Vale, pues vamos a esperar a que regrese. Un par de meses, aunque sea. Esto es lo que nos va a fastidiar. Que nos tomen un fuerte. ¿Y el de 300 podría volver? No, que vuelve el de Aragón. No me dais ningún tipo de paz, ¿verdad? No. Ha durado poco tiempo la guerra. Es normal, eh. Entonces, hacer una avanzadilla por aquí... Es que encima tiene asedio su general. Hasta Calais casi sería lo suyo. ¿Cómo está el tema? Límites. Es que tenemos muy buen límite, pero no lo podemos aprovechar. Es lo que me hace raro. Vamos a esperar el día uno del mes. Y confiar un poco cruzando los dedos en que no nos revienten. Ahí está. Tomar el volviendo por delta. 11 de julio. Espillamos. Destrozo, ¿no? Y eso que tenemos planificador negativo, macho. Vale. Ah, no les hemos aplastado. ¿Cómo no basta para asediar? No. Pues vamos. No me gusta esto, tío. Porque van a ponerse a generar aquí tropas. Y eso es dinero que no nos vamos a llevar. Vamos a aplastar. Les aplastáis. Por favor. Vamos. Polines. Aquí sí. Hacemos como uno solo. No es arriesgado. Vamos, así la inmigración en Panamá. Me encanta ese evento. Vamos a cerrar un poco las tropas. Es que el tema es ese. Que al pasar un mes... Venga. ¿A dónde huyen, tío? Nada, pues tenemos que esperar a que se junten. No ha sido del todo bien la jugada. Ahí está ya el 21%. Pues nada, esta gala se va a alargar. Seguramente nos puedan asediar todo esto. Lo cual es bastante guay esa opción para nosotros. Pero en fin. 27 al 33. Vale. Pero van a ganar ahora puntos ellos. Aunque tenemos el objetivo de guerra, así que... Vale. Ahí han tomado a Flandes. Bueno, no les ha dado tantos puntos como esperaba. Ahora el problema es que ellos me asedien mis provincias. Porque ahí, claro, el tema sería pillar ambas. Y todo es oro. Es que son 220 de oro, tío. Es un montón. Nada, eso es cuestión de tiempo. Dejarlo ahí estar. Y aquí me van a ir tomando provincias. Pero bueno. Bueno, al menos Aragón les va a tomar alguna por aquí. Napoli está desembarcando también. Parece que no se deben ascar su flota por alguna razón. Vale. Tengo que hacer el ejército regenerado. Es que son, por ejemplo, varias caracas que sacaríamos. Y eso es ganar a Inglaterra, básicamente. Ah, pero es que aunque me vayan asediando esto... 81. Ah, porque hay batallas ahora mismo. Ah, les han pillado la flota. Bueno, pero han desembarcado tropas. Y aquí en Irlanda van a tener ventaja continuamente. Se debería meter un consejero de administrativo. No vamos a tener esto a tiempo. Joder, lo de... El tema militar me tiene muy mosca. Vamos, muy mal, ¿eh? Al Vic. Ah, tenés que estamos mantiendo un montón de fuertes, por ejemplo. Quiero decir que nos... Que nos pillen un fuerte a nosotros nos afecta muy poco. Mientras que se lo hagan Inglaterra... Es muy distinto. El reino en la sombra. El reino de Italia... Se sale del Sacro Imperio Romano. Un día triste. Ah, van trayendo más tropas y tal. No, sin todo esto nos lo van a sellar de gratis. Yo cuento con ello. Trifas globales y tal. Aunque un colono... No, un colono... A ver que viene bien colonizar más rápido y eso. Pero... Dada la situación actual económica, pues no nos interesa mucho. Efectivamente aquí nos están aseando cosas. Pero bueno. Cuando tengamos una acción controlada... Quiero decir, no tienen ningún fuerte a nuestro ellos. Así que... Está bien. La guerra contra Trensions está valgando mucho también. Aunque está invadiendo... A Túnez. O sea, podríamos hacer una guerra paralela o algún tipo de cosas así. Mira, vamos a cogerles dos asedios. Está súper bien. Vale. Nada. Navalmente está claro que no podemos hacer nada contra ellos. Teniendo en cuenta que tenemos las naciones de Flandes y tal. Vale. Aunque les plantamos una muy buena batalla por allí. 99%. Ahí no están. Ojalá. Me paga. Tiene inflación. No. No puedo hacer la core. ¿Y por qué no puedo hacerle un core? Porque me tiene capturadas las provincias. Es que vamos ahí. Tenemos casi el ejército de estar generado, así que... Me ha parecido que eran dos provincias. No hay fuerte aquí, así que muy bien. A ver, Trensen. Vamos a meterte inflamaciones. No puedo. 35, vale. Vale. Se ha muerto un consejero. Me encanta eso. Grandes eventos de la historia. El cometa. Creo que con levantar una debería poder mandarle esta paz que quiero. Aunque seguramente con el 99% no me deje pedirles la anexión total. Lo cual es un problema. Vamos a ver. Vale, pues sí que me dejan. 183, tío. Antes me daban más dinero. En fin. Vean, esto no podemos hacer core de momento. Vamos a meterle aquí autonomía. Y esto dejarlo estar ya. Eh, vale. Pues nada, el tema que queda es la guerra con Inglaterra. Que... Como va, paz blanca aceptan ya, ¿no? Sí, de hecho ya es bastante positiva. Entonces me daríais... Solo quiero estas dos provincias. Oh, me las dan ya. Y esta... Ahí de risas. Nah, no me la van a dar porque habría que tener un fuerte ocupado. Pero alguna aquí. Quizá. Algo le podríamos pedir. Tenemos fuerte desocupados. ¿Por qué no? Pero mira, casi sí, ¿eh? Pasa que aquí no podremos hacer... Core seguramente, ¿no? O quizás sí. Ahora veremos. ¿No sería una cosa más? Cuidamos, Cork. Aquí en el sur de Irlanda. Eh, ahora no quieren, tío. Nada, pues es cuestión de tiempo, tío. Tiene el... Eh... Estaba progresando en nuestro sentido, así que... A ver, 4%. Eh, bloqueo. Y esto como va... Nube al año, tío. Ah, por la financiación, ¿no? Ahora sí que podemos permitirnos financiar esto a tope. Vale. Vamos a convertir esto. Hombre, hemos subido la... Le ahorraríamos una faena a nuestro estado colonial y hemos subido la... Pero bueno. Eh, nos queda un poco que tenemos con los que los contratados, ahora que lo pienso. Bien, Inglaterra, un rollate, tío. Podría hacerlo, pero es que el problema es que van a conquistar este fuerte. Estamos consiguiendo buen guardia saustión, tío. Esto es el que dice, eh. Debe querer una provincia más cuando no tenemos ninguna energía de ella. 48 y 50. ¿Quieres solo una provincia, tío? Si es solo por... Es como Konigsberg para Rusia. Oh, bien, ha fallado la serie un mes más. Esto me llena de aliento. ¿Verdad? No. Es que hay ratos que parece que sí, ratos que parece que no. Pero, oye, podemos alargar esto. A lo cual sí bloqueo. Así un poco de risas por aquí, por ejemplo. A ver si llegan a bloquear. Y quizá cuele algún tipo de paz. Podemos pedir aquí... Si hay cuestión de subir esto, vale. Oye, esto. Oh, una cultura promocionada más podemos tener. Vale, han tomado, eh... Amberes. Mierda. Me han pillado aquí. Y viene su flota como a... A mucha velocidad, ¿no? A darme... Por el trasero. Podemos ganar aquí. Espero, ¿no? No, no podemos. Venga, ya no me darían esa paz, si quieren. Pues nada, hombre. Nos insulta Portugal. Madre mía, tío. Venga, la te la tomo. Ostras, que tenemos aquí los rebeldes estos. Mierda, tío. Estamos haciendo el corte. Ay, se me empieza a ir esto de las manos un poco, ¿no? A ver, si seguimos con la técnica de que sus fuertes le duren más a él que ellos a mí... Que en verdad podría mandar tropas, tío. Quizás solucionáramos el problema. Que es buena oportunidad esta de... Darle un poquito a Inglaterra. Ahí, hemos ganado a Orinocordelta. Perfecto. No contaba con ello. Y el core va a haber que volver a empezar a hacerlo, ¿verdad? ¿Me estás contando? Ah, no. No se ha pausado. Bueno, me alegro. Que de vez en cuando haya una buena noticia. No se hable el máximo ya de puntos. No, puedo ganar 10 puntos más. Solo por tener asedado eso. Lo bueno es que estas provincias son mías. Quiero decir que no son de un más allá. ¿Esto cómo va? Joder, es que este ha sido valentísimo. Y Nápoles no se puede meter ahí, claro. Es que si no, igual compensada pedirles esta paz y ya está, ¿eh? Esas dos provincias. Y volver ya con más... ¿Cómo decirlo? Con más fuerza. Por cierto, creo que se está yendo el capítulo un poco al carajo, ¿no? ¿Se puede acabar con la paz? ¿Cork? Es que está casi, tío. Voy a intentar alargarlo un poco más, ¿vale? En fin. Lo de siempre. Twitter y Facebook en la descripción. Trax1.0.0. Y eso, que podéis conseguir el DLC más barato en la descripción también. En un enlace que hay a Instagram. Y muchas gracias por llegar hasta aquí. Nos vemos en el próximo. Chao, chao.